Es que la ley de compra y contrataciones es clara y establece que un funcionario público no puede ser proveedor del Estado. Sin embargo, parece que el brazo de la ley no es igual para todos en este país. Y a eso es que nos enfocamos en este reportaje. Suman más de 260 millones de pesos. Ese reportaje se hizo el 15 de enero de este año. Ya vamos para abril y todavía no ha dicho nada a Carlos Pimentel, el director de compra y contrataciones. San Carlos Pimentel. Yo no he escuchado nada en los medios de Carlos Pimentel diciendo, no, esa empresa no sabíamos, entendíamos que estaba inhabilitada, la vamos a inhabilitar, no ha dicho nada. Si ya se le ha inhabilitado a varios funcionarios públicos, yo creo que debería ser igual para todos. Lo que aparenta ser es como que hay un favoritismo, porque si usted ve que han sancionado muchas empresas, o no sancionados, que han habilitado muchas empresas para que no participen, y la de una persona que en el mundo empresarial es reconocida y es un gran empresario y no la sancionan, es un mal mensaje que se está mandando. Bienvenidos a Somos Pueblo TV, yo soy Eduardo Sánchez Tolentino, El Piro. Y Ricardo Ripoll por aquí como siempre, dándole las gracias a esos fieles seguidores y recordándole a aquellos que nos ven y no nos siguen, que se tomen un segundito y le den a suscribirse ahí, que nos ayuda muchísimo. Y una sincera y de corazón a ese dominicano docente, esa gran diáspora, que es una parte esencial de lo que somos pueblo. Señores, a nosotros vimos en los medios, en Panorama, un trabajo sobre un tema de contrataciones del gobierno, de 260 millones de las empresas de González Cuadras, realizado por Odales Castillo, investigadora y periodista y comunicadora. Y a nosotros nos llamó mucho, mucho la atención, porque es como la línea de trabajo, investigaciones que nosotros hacemos, y nos tomamos la libertad y el atredimiento de invitar la que tuviera con nosotros, Epiro. Eso es así, señores. Nosotros vimos un reportaje que salió, una investigación, mejor dicho, que salió en el programa Toda la Verdad, que se transmite en el canal BTV32, de nuestro amigo Miguel Medina. Y vimos el reportaje y nos llamó mucho la atención, porque usualmente las investigaciones no tocan a los empresarios, usualmente. Y nos llamó la atención, porque cuando se hacen ese tipo de investigaciones, que se nota que hay objetividad y que se nota que hay un trasfondo investigativo, porque vimos las empresas, vimos los documentos que mostraron, vimos los contratos que se mostraron, nos tomamos el atrevimiento de acercarnos a la periodista Odale Castillo para conversar con ella, está aquí con nosotros el día de hoy, y que nos explique esta investigación que se hizo a inicio de enero, el 15 de enero del año 2024, sale el reportaje en las redes, y vemos que involucra a José Miguel González Cuadra, que es el actual director ejecutivo de la unidad ejecutora para la recaudación, la adecuación de la barquita y entornos urbe, que cambió el nombre de esa institución luego, mediante un decreto del presidente Abinader, porque se hizo para la barquita, y le cambiaron la B de barquita por barrios, y ahora parece que está en el país entero, porque se hizo esa unidad para la nueva barquita, cuando se hizo el trabajo y el cambio estructural de todo lo que había ahí, se reubicaron personas, etcétera, y ahora también vemos que están en Santiago con el tema del teleférico y el monoriel, pero queremos que la periodista nos explique esta investigación que involucra un monto de 260 millones de pesos a favor de la empresa de José Miguel González Cuadra, Centro Cuesta Nacional. Te damos la bienvenida, Odale, y gracias por aceptar la invitación. Hola, hola, para mí un honor, la verdad, estar aquí con ustedes, siempre veo los contenidos que ustedes comparten, y saludo a su audiencia, que sé que siempre está apoyando este tipo de contenido, porque Somos Pueblos se ha convertido en una marca país, que es la voz de aquellos que no tienen voz. Gracias, de verdad que sí, y nosotros también sabemos de ti, porque tú tienes un historial en investigación, que entendemos que quizá como tú iniciaste en una época donde no era tan digital, ahí habrá alguna persona que no conocen el trabajo tuyo, o que quizá lo conocen y no saben que tú hiciste ciertas investigaciones que han visto, porque lo conocen corrigiendo, pero como ahora todo es más digital y se ve más la cara del investigador, que antes quizá no era tanto así, pues entonces a eso se debería. A mí me gustaría que tú nos introduzcas este tema y nos expliques esta investigación y tus hallazgos. Sí, bueno, este tema, de hecho, agradezco que me hayan contactado, porque yo pensaba que quizás ni repercusión iba a tener, porque como bien tú decías, cuando se habla de una persona que tiene un historial empresarial reconocido en un país, difícilmente los medios se hacen eco de este contenido, ¿por qué? Porque son empresas que ponen mucha publicidad en los medios de comunicación. Sin embargo, pues esta investigación sin intención de dañar a nadie es una empresa de lícito comercio, pero nos llamó la atención a partir de que la dirección de compras y contrataciones, ustedes saben que en el 2020, publicó en el 2020, que se estaban suspendiendo los RPE, o sea, el permiso para ser proveedor del Estado de empresas de funcionarios, se suspendieron muchas en el 2020, y sucesivamente se fueron suspendiendo otras tantas empresas de funcionarios. Muchas de ellas eran también de regidores, de personas que trabajaban en ayuntamientos, y entonces cuando vimos eso nos llamó mucho la atención suspendiendo los funcionarios públicos que tienen empresas, o sea, para que puedan ser proveedores del Estado. De hecho, cuando vimos la lista, la empresa de Carlos Pimentel, que es el director de compras y contrataciones y otros funcionarios de compras y contrataciones, también están suspendidas, y qué bueno, o sea, se inhabilitaron ellos mismos, y yo lo aplaudo, eso está muy bien, porque es que la ley de compras y contrataciones es clara, y establece que un funcionario público no puede ser proveedor del Estado. Sin embargo, parece que el brazo de la ley no es igual para todos en este país, y a eso es que nos enfocamos en este reportaje. No es que González Cuesta o cualquier persona haga o no un servicio al Estado, no, es que es funcionario, ese es el punto, y la ley lo establece claramente. La 3.4006. Claro, y que también los que son familiares tampoco pudieran hacer ese tipo de servicio. Pero cuando nos pusimos a investigar y a buscar qué contrataciones estaban disponibles en línea, pues ahí del 2022-23, pues nosotros hicimos una base de datos con toda esa información que aparecía en línea, y que está disponible, que ustedes pueden encontrar en las páginas de transparencia del Estado, pues están compras que hacen las instituciones públicas a Centro Cuesta Nacional, compras millonarias, porque usted dirá, yo voy al supermercado y compro algo rápido, y aquí hay mucho Centro Cuesta Nacional, pero no es eso, es que hay contratos millonarios de 45 millones, de 18 millones, hay varios. Y como tú bien decías, Piro, suman más de 260 millones de pesos. Es mucho. Es mucho. Pero no obstante eso, vemos que cuando hubo circunstancias como el 18 de noviembre, pues ahí hay contratos que son por urgencia, por urgencia, y todos sabemos aquí lo que son contratos por urgencia, que hay un protocolo más corto para tú poder contratar, no hay todo el seguimiento que se hace cuando hay una licitación pública y abierta. Entonces, contratos que son millonarios por ese concepto, ¿para qué? Para bonos, para bonos para supuestamente ayudar a las personas que fueron afectadas. Ahí vi, sí, del diciembre del 22, que desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia se realizó un pago de 99 millones y pico para lo afectado por el FIONA, que no fue ciclón, por aquella tormenta. Claro. Entonces, hay varias compras de ese tipo, de ese modelo, ¿no?, por bonos. Pero aquí hay muchas empresas que ofrecen bonos, muchas empresas. Entonces, uno no está en desacuerdo de que esta empresa siga funcionando, pero si ya usted es funcionario público, si ya se le ha inhabilitado a varios funcionarios públicos, yo creo que debería ser igual para todos. Yo pienso igual que tú. Mira, entiendo que aquí hay suficiente tecnología, y ni siquiera es tan complicado, ¿para qué? Que compras y contrataciones haga un, digamos, como un cotejo a través de, ya sea un software, ¿para qué? Para que todos los empresarios, o mejor dicho, todos los funcionarios públicos se establezcan en su base de datos cuáles son las empresas en las que ellos tienen acciones, son accionistas, y que todas esas empresas y sus familiares más cercanos, también, lo que según la ley de compra y contrataciones, de acuerdo a la jerarquía que tiene el funcionario, no pueden ser suplidores, se haga, digamos, esa base de datos de todos los funcionarios y sus familiares que son accionistas en tales y cuales empresas, para que, o que tienen posición de decisión de pago, de acuerdo a una asamblea, porque no solamente accionistas, sino que estén figurando en posiciones importantes en empresas, o que sean empleados con alguna jerarquía en una empresa, o que hayan tenido relación con esa empresa de manera, digamos, administrativa, con poco tiempo de antelación a su nombramiento, en caso de que ya no estén, o sea, que establezcan un método para ver todo eso a través de un sistema, y que inhabiliten a toda esa empresa, de por Dios, porque tampoco es algo tan difícil de hacer, existe tecnología. Estamos en una época que la inteligencia artificial te fabrica un video que tú crees que es de verdad y nunca pasó, o sea, no es difícil hacer esa base de datos e inhabilitar todas esas empresas para evitar que esto suceda. Lo que parece es, según lo que hemos visto, de que se inhabilitaron algunas empresas, esto lo queda a notar, no estoy diciendo que haya sido a propósito, pero lo que aparenta ser es como que hay un favoritismo, porque si usted ve que han sancionado muchas empresas, o no sancionados, que han habilitado muchas empresas para que no participen, y la de una persona que en el mundo empresarial es reconocida y es un gran empresario y no la sanciona, es un mal mensaje que se está mandando. O sea, inclusive ese reportaje se hizo el 15 de enero de este año, ya vamos para abril, y todavía no ha dicho nada, Carlos Pimentel, el director de Compris y Contratasán, yo no he escuchado nada en los medios de Carlos Pimentel diciendo, no, esa empresa no sabíamos, entendíamos que estaba inhabilitada, la vamos a inhabilitar, no ha dicho nada, no sé si se comunicó contigo, o él ha hablado contigo, ¿tú tienes alguna información de Carlos Pimentel? Nosotros cuando estábamos haciendo el reportaje, solicitamos una entrevista a Carlos Pimentel en Compris y Contrataciones, diciéndole que estamos haciendo un reportaje sobre cuáles son las medidas que se toman en esta entidad con las empresas de funcionarios públicos, en términos generales, pero él no podía en ese momento darnos la entrevista, le preguntamos si había un vocero o alguien que, un técnico que hablara en nombre de la entidad, y no, no fue posible. Pero me gustaría sí dar un seguimiento a este tema, es lo que tengo pensado, darle seguimiento para ver qué respuesta nos da, sobre qué se pudiera hacer con esto, porque lo que pasa es que tenemos que dar ejemplos en la sociedad de hoy, porque si nuestra sociedad ve que aquí en todos los órdenes y ámbitos la ley no es igual para todos, vamos a seguir retrasados, yo creo, vamos a seguir estancados en esa transparencia que queremos alcanzar, en esa institucionalidad que queremos alcanzar, ¿por qué? Porque simplemente la gente siempre va a creer, ah, no, pero mira, no, estate tranquilo que yo, eso contigo no va, o contigo no va, pero la ley debe ser ciega, ¿no? La ley debe ser ciega y aplicarse a todos. Lo que pasa es que aquí le quitaron la venda. Porque como te digo, una empresa de licito comercio se supone que entregó su servicio, pero el punto es aquí esto. No, porque nadie está en contra de la empresa, o sea, y eso también, porque quizá hay personas que pueden cogerse la cosa como no son. Aquí no se está hablando que estamos en contra de ningún empresario, ni de que usted haga negocio, ni de que usted sea proveedor del Estado, eso es algo legal, legítimo, y que eso es normal, es el sistema, y así es que funcionan las cosas, nadie está en contra de eso. Lo que se está diciendo es que si usted es funcionario, usted no puede ser proveedor del Estado. Y más si es un funcionario de toma de decisiones, porque también eso es un punto que tenemos que tener claro. Porque cualquiera se acuerda de un, dice, ah, pero fulano trabaja en tal institución y da un servicio, pero tiene una posición de jerarquía, toma decisiones en ambas posiciones, en lo privado y en lo público, pero tiene una posición de jerarquía. Así es. O sea, si tú eres, por ejemplo, un encargado de compra que decide, si tú eres un ministro que decide, tú no puedes ser proveedor del Estado. Eso es así. Pero tú sabes que obviando un poquito la objetividad de la investigación que tú hiciste, la violación a la propia ley 340, yo me voy a ir un chismar lejos, pero eso lo digo yo, que de las cosas que yo no entiendo es cómo hay empresarios como este, que son vitalicios y viven en lo mismo. Porque este señor estaba ultra pegado en el gobierno pasado y en este lo han puesto mejor, porque hasta le han tirado un manto sagrado arriba, él puede violar la ley. Entonces, desde compra y contrataciones prefieren callar, hacer silencio, negarte una entrevista, porque él vive en eso, Carlos Pimentel, que él nada más habla en los shows montados, tú en las producciones de Netflix, esa que nosotros criticábamos. Entonces, ese silencio me crea mucha suspicacia y un reportaje también hecho con las pruebas, porque tú pusiste los documentos del propio portal, todo eso. ¿Cómo ellos guardan silencio? ¿Cómo no se han manifestado? Como bien dijo Piro. O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ahí va a casa sagrada. Y se pone aún peor, porque él anda dando picazo con Luis. Sí. O sea, por ejemplo, el presidente sabe que él es centrocuerta nacional. Ok, Carlos Pimentel sabe que él es centrocuerta nacional, porque el país entero lo sabe y la gente sabe el empresario y el nivel que tiene. O sea, señores, CCN, todo el mundo sabe lo que es eso. Ahora bien, le cambiaron la B de barquita a barrio. Antes, cuando hicieron la unidad que él dirige, URBE, Danilo lo hizo nada más para la nueva barquita, Abinader la nacionalizó. Ya eso es del país entero, porque barrio hay en todos lados. Barrio, oye, y entorno. Cuando viene a B, cogen hasta una costa. Barrio y entorno. O sea, ya no hay límite. Y ellos no saben que él es suplidor. Y algo que no podemos obviar, algo que no podemos obviar, Piro, es que no fue un caso que se le chipoteó. Es que él tiene desde el 20, 21, 22, 23, en eso. O sea, que están siendo permisivos con eso. Porque no es que fue, ah, no, que en esta se le fue la mano. Porque el suplidor, señores, que esa gente, tú lo sabes, los grandes empresarios, casi sin excepción, son suplidores del Estado. Claro. O sea, es algo extraño que un gran empresario no sea suplidor del Estado. No, es obligatorio. Cuando a él lo nombró Danilo, en ese momento, se debió inhabilitar. Sí. Eso fue. Él entró, Luis siendo presidente, los recibió. Y lo que se hizo en esta gestión, en vez de, digamos, tomar la decisión correcta, fue darle más poder. Más. Y seguir igual. Más. Sí, nosotros sumamos más de 400 procesos. Oye. 400 procesos. Eso es mucho, que hay que darle para abajo. Es un tema. ¿Verdad? Es un poquito, sí. Cuando copié... Y mucho más la noche, leyendo todo. Cuando copié todos los procesos a un Excel para poder hacer la base de datos y yendo hacia abajo. Es mucho. Pero yo te digo que no es que un caso que es fortuito. Tú me entiendes que se le escapó ni nada, ¿no? Es que ellos son vacas sagradas. Sí, esto está a la vista de todos. Esto está a la vista de todos y creo que hay que tomar acciones porque es que, señores, la ley está ahí. La ley está ahí, es clara. Entonces, si se han inhabilitado a varios funcionarios de diferentes partidos, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Sí. ¿Qué está pasando? No, porque en este país se ven muchas cosas porque ya este es diferente porque no es que es parte del Estado, pero, por ejemplo, las empresas de José Ramón Peralta, con un proceso abierto, estando detenidos, también seguían vendiéndole al Estado, que me lo encuentro muy cuesta arriba también. Y yo le quiero hacer un llamado, aunque es una figura decorativa, sabemos que no va a hacer nada, pero es una violación a la ética gubernamental. Entonces, yo le quiero hacer un llamado a Milagro Ortiz Bosch, que la veo siempre en Vedetismo también, con Carlos Pimentel y muchachos de prensa. Entonces, ahora modificaron la ley, no sé si ustedes lo vieron, ya la lanzaron oficialmente la semana pasada, la de compra y contratación, ustedes lo vieron, las modificaciones. Entonces, honren por lo que nosotros le pagamos. Usted, Carlos Pimentel, somos nosotros los que te pagamos tu cuarto. Y cuando a ti una periodista de investigación te hace un trabajo serio, para aportarle a tu trabajo que no estás haciendo, no te pongas de comparón a no de entrevista, porque tú andas en reality show por las redes, oíste, brincando la cuica, que si yo bebo café o té, y muchísimas vagabunderías. Y aquí estoy viendo, Ricardo, en la página de los procesos del Estado, de compra y contrataciones, porque uno puede buscar y ver desde cuándo están presentando ofertas. Yo voy bajando, y voy por el año 2019 ya. O sea, lo que quiero decir, que eso no es de ahora. Sí. Eso no es de ahora. Y él está nombrado desde el gobierno de Danilo. Sí, desde el gobierno de Danilo está nombrado. Entiende. Entonces, aquí, por ejemplo, un proceso, no sé cuánto, pero, por ejemplo, en el MAPRE, en Dijepre, en el Ministerio de Energía y Minas, en la Dirección General de Crédito Público, Programa de Administración Financiera Integrada, Superintendencia de Electricidad, en el Salome Ureña. Hay muchos procesos que están por debajo del umbral de hacer licitaciones. Sí. Eso sí, tú sabes que no es, uno no, verdad, como que no habría que hacer un proceso porque están debajo del umbral. Pero hay muchos señores de los que se mencionaron que son contratos. De hecho, contratos de millones de pesos para bonos, sobre todo. Sí, sí. No, y si uno hace el histórico, que es lo que usted decía, uno se da cuenta de que es una práctica vieja que es lo que se ha seguido haciendo y no se ha regularizado. Y así como vemos a este, tú puedes estar segura que habrán otros. Porque si se encontró este, que es uno gran, o sea, uno muy visible debido a cómo es un funcionario público que está en la prensa debido a las obras, que son obras visuales, y hay que ir a Downpicasso, y él tiene que ir a una comunidad, etcétera, así habrá otros que quizá no sean tan visuales. Tú entiendes, y que igual estén, no hayan sido inhabilitadas las empresas de esas personas. Entonces, nosotros, yo le hago el llamado a Carlos Pimentel, como le dijo Ricardo, porque no puede ser que está el director de compra y contrataciones en Instagram, que si tú bebes té o bebes café, y con todo este trabajo que hay que hacer, Ricardo, por eso que la gente cuestiona muchas veces y con impotencia le, o sea, reclama y le dice cosas a los funcionarios, porque hay cosas como esta que se deben de hacer y no se están haciendo. Ahora te pregunto, tú como periodista, ¿entiendes que hay más cosas que investigar sobre este tema o esa investigación la dejaste ahí? No, yo creo que sí, que hay que darle seguimiento por el hecho de enero para acá, no sé qué ha pasado, si lo habrán manejado en silencio y nosotros no nos enteramos, habría que ver qué ha pasado con su estatus, sería bueno que públicamente se diga. Porque esto fue en enero, habría que ver qué ha pasado de enero a la fecha. Entonces, sí, yo creo que el pueblo se merece que se diga algo más de qué ha pasado de ese tiempo a la fecha. Si se ha tomado una decisión y quizás se ha manejado bajo perfil para no hacer mucho, como decimos en popular los dominicanos, mucho bulto, entonces vamos a ver, vamos a darle seguimiento. Entiendo que sí y que hay que dar ejemplo porque es que la sociedad nosotros se va a seguir actuando en función de lo que vemos que ocurra. Si vemos que las cosas son sesgadas, pues entonces la gente dice, no, vamos a hacer esto, o hacer aquello porque tú eres, tú estás bien pegado en el partido. Entonces, no, no, necesitamos ya que esa actitud cambie y que sea por igual y que la gente sepa que hay consecuencias para todos. te agradezco de verdad que aceptes la invitación y también nos interesa, te decíamos fuera de cámara que compartamos cualquier investigación que tú hagas, la podemos socializar aquí, vimos que hay una con el tema de las ROS, que es muy interesante, y con otro tema también, que tienes la puerta abierta aquí en Somos Pueblo. Pues muchas gracias y de verdad que sí, me encantaría establecer esta alianza porque yo soy una apasionada de este tipo de trabajo porque entiendo que uno aporta una arena que a veces uno no lo ve de inmediato, pero eso va calando en nuestra sociedad y eso es lo que buscamos, una sociedad que fortalezca sus instituciones, que sea más transparente, que los recursos sean bien utilizados, la calidad del gasto, que ese es un tema porque a veces el funcionario cree que bueno, yo lo sé porque yo no he robado, no te estamos acusando de que tú robaste o no, en muchos casos, a veces es esa mala calidad del gasto, cuando usted administra el dinero público y le da un uso así como un despilfarro. Como en Interior y Policía, ¿no te acuerdas hace unos años una langota y una vaina y una comida? Increíble, las orquídeas, aquella. Exacto. El primer mes, 92, 97 millones en orquídeas. La calidad del gasto, señores. Gracias a Dios que nos corrió bonsai y después le dio para atrás. Es como en nuestra casa, si nosotros manejamos una cantidad de dinero y lo usamos en cosas que son banales o no son lo prioritario. Pero mira, tú no te acuerdas los 100 millones. El alquiler de verdad aquí hay un desorden con los alquileres. Pero la óptica, la óptica, Valtolomé Pujal, tiene un desorden con los alquileres enorme que se hizo público. Y mira el lío de Industria y Comercio que todavía están ahí, por ejemplo. Sí, sí, aquí tenemos que aprender mucho sobre calidad del gasto porque el público común a veces dice ¿qué es lo que están fuñendo con eso? Porque no tienen prueba de que no, es que no es solamente que un funcionario tome un dinero para un uso propio, es también esa calidad que le da el gasto porque los fondos que se pueden usar para un hospital, para el oxígeno que murieron hace unos años atrás varios niños en el Robert Reed porque no había oxígeno y eso llora ante la presencia de Dios. Hubo un caso de una bebé que le cayó una lámpara, una bebé recién nacida que recuerdo que hice ese trabajo estando en Nuria y se quemó esa bebé recién nacida Sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo de eso. Porque le cayó la lamparita con la que le calentaba. La de la incubadora, yo me acuerdo de eso. No, y entonces para colmo, eso de tapar una olla de grillo ahí en el hospital porque fueron muchos casos uno atrás de otro de lío. Tú no te acuerdas cuando faltaba el oxígeno, también fue en esa misma época. Señores, y eso, porque me gusta poner estos ejemplos porque la gente a veces dice que tanto puñen con estos funcionarios. Es la calidad del gasto, señores, eso se puede usar. Tú lo dices muy bonito. Y pudiéramos, y pudiéramos tener la calidad del gasto, la sinvergüencería y el desorden que tienen. Conchale, señores, y sus hijos, nuestros hijos. Usted sabe, este es el país que gasta doble en todo. Usted tiene que pagar el colegio, usted tiene que comprar un inversor o tener una planta eléctrica. Bombita ladrona, que sea un tinaco. O sea, es una locura. Una de las luces más caras que tenemos. Es el hijo de yo, oye, becao. Entiende. Entonces yo digo, cuando logremos eso, señores, nuestra calidad de vida mejorará. Claro. Porque no va a rendir más, usted no va a tener que gastar. Ah, no, porque tengo que tenerlo en un bilingüe, por esto, por aquello, y gastando muchísimo dinero. O tengo que tener una planta porque se va la luz. Tengo que comprar el agua porque no me la puedo tomar de la llave. Es así. Increíble. Óyeme, aquí a nosotros se nos va un dinero en nuestro presupuesto familiar. Es así. Y todos esos, señores, analícelo. Eso es por el manejo que se le da a la cosa pública. El mal manejo. Por eso este trabajo que nosotros hacemos. Sí. Véanlo, véanlo por ahí. Yo de verdad que te agradezco, Odalis. Estuvimos con Odalis Castillo, periodista, investigadora. Le agradecemos que se preste o que esté a la disposición de nosotros. Entendemos que sí, que se puede hacer un gran trabajo. Sí. Y traer a la luz informaciones que a usted le van a abrir los ojos y que van a colaborar con que la situación mejore y se tome conciencia y que las autoridades también reciban ese, digamos, llamado de atención en ciertas ocasiones que es necesario que se haga. Así que gracias, Odalis. Gracias también a la persona que ve en este canal de YouTube. Invitamos a que se suscriban quienes aún no se han suscrito al canal y les gusta el contenido. Y también agradecemos a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal Somos Pueblo TV y nos ayudan a realizar este trabajo. Y gracias, Odalis, por hacer ese tipo de trabajo. De verdad, gracias de corazón. Y muchas gracias a ustedes por prestar esta plataforma para darlo a conocer y qué bueno, cuenten conmigo la verdad para que sigamos en colaboración. Así será. Somos Pueblo Media, somos Pueblo RD. Hasta la próxima. ¡Gracias!